Familia Digital, el día de hoy, pues con la novedad de que ya le van a sacar un libro al puro estilo de Elena Chávez, el rey del cash, bueno, ya preparan el libro en contra de esta gobernadora, de la señorona Laida Sansores, que ha demostrado tener mucho valor y el ímpetu para seguir descubriendo todas las porquerías de los priistas, prianistas y morenistas que se disfrazaron, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta situación, vea usted, porque resulta que el equipo de Monreal no sólo prepara ya esta nueva serie de Laida Sansores y su supuesta corrupción, sino que la denunciaron, pero ¿por qué motivo? Quédese aquí, estimada familia digital, familia digital, me da muchísimo gusto que estén conmigo, es invaluable lo que hacen por un servidor al compartir, al darle manita arriba, al suscribirse, los que quieran pertenecer a la familia digital, único que tienen que hacer es suscribirse, hoy era el martes del jaguar y todo se canceló, las razones aquí se las vamos a explicar y es que es increíble lo que está pasando porque Alejandro Rojas Díaz Durán, quien fuera el que filtró precisamente los audios de los audios, los audios falsos, sí, de Laida Sansores y además las supuestas propiedades falsas anuncia lo siguiente, voy a sacar una biografía de la corrupta de Laida Sansores, así lo señaló, además la llamó mentirosa, que no tiene pruebas y que va a presentarse a la fiscalía junto a su patrón, Richie Monreal, ya déjense de, el pueblo no les cree, qué parte no entiende de que el pueblo no les cree y vean ustedes familia digital, que muchos seguidores de Monreal o no sé quiénes sean, me atacaron diciendo que yo apoyo a Monreal o sea, yo no soy nuevo en estos menesteres, toda nuestra vida, mi familia hemos luchado por llegar hasta este momento histórico que es la revolución de conciencias pacífica del presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionenme lo que quieran, pero no pueden cuestionar mis ideales, que no les gusta mi programa, lo entiendo algunos, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, no soy el mejor programa, ni el mejor noticiero, ni de lejos estamos yo sé lo que valgo por supuesto, pero algo que yo no voy a permitir es que cuestione mi integridad como ser humano así que eso siempre lo voy a contestar porque yo no tengo nada que temer, yo no le debo nada a nadie, más que a Dios en primer lugar y a usted que me está viendo porque sin usted es un servidor familia, no seríamos nada y entonces familia digital, sale este personaje a mandarle un mensaje a Laida Sansores y al pueblo de México que va a sacar la biografía de la señora Laida Sansores, por favor, ya paren su show, ya nadie les cree qué parte, no entienden de que México ya despertó, vamos a escuchar lo que dice este sinvergüenza ¿Qué tal? Soy su servidor Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de la República de Morena este mensaje va dirigido a la gobernadora Laida Sansores y a nuestro presidente de partido Mario Delgado en primer lugar, gobernadora Sansores, usted debería presentarse ante la autoridad ministerial de la Fiscalía General de la República porque usted es confesa de varios delitos el más grave a mi juicio es el espionaje político contra ciudadanos A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a irnos por partes, eh, chicuilote, vamos a ver, chachalaca no entiendes lo que no entiendes, a ver, primero que nada, todas, a ver, todas las pruebas de Laida Sansores, ella las tiene, las tiene la Fiscalía Estatal, ojo en esa parte dos, ella no está incurriendo en ningún delito porque simplemente exhibe la porquería de políticos corruptos que son ustedes, el pueblo de México tiene derecho a saber la corrupción de ustedes, tres, ustedes señalaron en reiteradas ocasiones que los audios eran falsos ustedes dijeron en reiteradas ocasiones que los audios de Laida Sansores y también las conversaciones de Monreal con Alito Moreno eran falsos, yo les explicaba, no son falsos, lo que pasa es que les pusieron ahí un efecto y lo hicieron para que se viera en movimiento, entonces no era el WhatsApp original, el WhatsApp original lo tiene la Fiscalía, sino que esta fue una recreación, pero que sin lugar a dudas era verídico, estos audios y mensajes de texto le fueron revelados a Laida Sansores, personajes al interior del revolucionario institucional Laida no cometió ningún delito, pero bueno, síganse justificando, o sea, pónganse de acuerdo que se ponga de acuerdo Monreal con usted, porque Monreal dice que los audios son falsos luego usted dice que sí son verdaderos, porque los investigó, pues bueno, ya decidanse, ya decidanse, a eso se le llama congruencia, pero bueno, antes de proseguir le quiero mandar un saludo a todos nuestros paisanos, a todos nuestros héroes vivientes que están allá en Estados Unidos, a los que nos miran aquí en México y por supuesto los que nos miran desde otras partes del mundo. Vamos a seguir escuchando esto sin vergüenza. Usted ha dado a conocer comunicaciones privadas violando la constitución que considera estas inviolables, pero también las ha manipulado y las ha difundido para defenestrar, calumniar y tratar de anular a sus adversarios políticos, tanto de afuera como los de adentro de Morena, como en el caso del senador Ricardo Monreal, quien ya interpuso la denuncia correcta. A ver, no, 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 Laida Sansores no está haciendo nada en contra de ustedes, ustedes solitos se ponen la soga al cuello. Los que negociaron con los priistas un territorio, si bien los audios, en los audios no se puede culpar directamente a Monreal de algún delito, porque no lo hay, la verdad, más que el tráfico de influencias, el tráfico de influencias por supuesto, pero con respecto a corrupción no hay nada, no hay nada, hasta el momento, porque Laida Sansores dijo que tiene más información y más documentación que daría en el transcurso de los siguientes martes del jaguar. Entonces, en los audios recién presentados no hay delito. ¿Qué les espanta? Eso quiere decir que en su poder la Fiscalía, la Fiscalía de Campeche tiene documentación, información sobre este corrupto de Monreal. Por eso están tan temerosos, por eso están tan desesperados. Ya no encuentran la salida porque saben que ya se los llevó Zampiola. La ley es la ley y la Constitución es la Constitución que juró usted guardar y hacer guardar y respetar. Usted está violando también los principios fundacionales de Morena, de nuestro movimiento, porque usted ha pisoteado los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ese cacicazgo económico, político que usted encabeza en Campeche es, en verdad, una injuria a nuestra militancia y a los campechanos y a todos los mexicanos. Pero también usted debería ofrecer disculpas en su emisión del martes del jaguar. Y también agradezco al pueblo de Campeche y a varios periodistas que me han enviado mucha información, de la cual haré un libro que se va a llamar La Reina del Cash. Y le voy a enviar a Epic Menu y Barra todo este material para que haga una serie de Netflix, así como hizo La Reina del Sur, ahora que haga La Reina del Cash. Para que México se dé cuenta del caciquismo político que existe todavía hasta la fecha en México y que usted es una fiel representante de ese cacicazgo que ya no queremos los mexicanos. Y finalmente... Vean ustedes, soy yo, escucharon atentamente, están amenazando claramente a Laida Sansores. Señor, lo que usted está haciendo es amenazar con datos, con pruebas que no tienen en su poder. O sea, están amenazando, quieren coartar la libertad de expresión. Ya los conocemos, como navegan con bandera de pristas. No se preocupen, la gente ya los tiene bien ubicados. ¿Que van a sacar El Rey del Cash? Pregúntenle a Elena Chávez cómo le fue con su libro. Es un libelo, dice el presidente. Es un libelo. Un libro, un documento, argumentando puras falacias, puras calumnias. Eso es lo que traen ustedes en El Morral. Puras calumnias que va a hacer su payasada Ricardo Monreal allá a la fiscalía. Pues bueno, simplemente por meros estatutos legales, pues lo recibió Gerd Manero. De ahí, Gerd Manero, este payaso de nuevo. Y luego todavía se burla de la gente. No, ¿quién filtró las casas? O sea, ahí sí se burla. De que no quiere que lo midan con la misma vara que él está midiendo. No, pues es que yo nada más estoy por López Obrador. Ni el presidente te quiere, Ricardo. Ni el presidente te quiere, ya en Morena. Después de lo que hiciste en la Ciudad de México, queda más que claro de qué lado estás tú. Ya estás contento, ya te mencionó el presidente. Eres presidenciable. Eres presidenciable. Vámonos, porque aquí espantan. Ante esta situación, bueno, le calentaron mucho la cabeza a Laida Sanzores. Y es que hubieron notas periodísticas como estas. Por supuesto, finísimas las notas periodísticas que salieron con respecto a Laida Sanzores. Y el martes del jaguar, jajaja, sigue calladita desde que la exhibieron como la reina del cash. A ver, lo ha dicho el presidente López Obrador. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. La señora tiene dinero, viene de abolengo. No tiene nada que ver eso. Ella tiene sus propiedades. En su momento va a declarar qué patrimonio es el que le pertenece. Dicho sea de paso, el presidente lo ha señalado de manera reiterada. Por eso, no solo hay que ver las conferencias matutinas. Hay que escuchar y atesorar lo que dice el mandatario mexicano. Porque lo ha dicho. No todo el que tiene es malvado. ¿Sí o no? Sí o no, el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones. No todo el que tiene dinero es malvado. Y es el caso de Laida Sanzores. Es una mujer que ha luchado para llegar a cumplir su sueño, que es ser gobernadora del estado de Campeche. No quedó calladita. Simplemente dejó que las cosas pasaran. Es un ajedrez político que aquí queda más que claro. Que Laida Sanzores tiene un as bajo la manga. Y le cayó la boca a todos estos personajes. Entonces, yo nada más le quiero decir eso a todos ustedes, querida familia digital. Analicemos el ajedrez político. Y para el que diga que si me creo analista político, lo soy. Y toda la familia digital es analista político. Todos lo somos. Todos tenemos derecho a expresarnos. Todos tenemos derecho a participar en la vida pública, que cada vez es más pública. ¿No les queda claro o se lo repetimos? Somos periodistas todos. Todos somos analistas políticos. Y está. Por eso estamos aquí informándonos. Entonces, vean ustedes. El martes del jaguar. Uy, sí, cuánto miedo, decían los medios chayoteros. Y aquí está la respuesta de Laida Sanzores. Pues ya ven ustedes que Alejandro Moreno metió una serie de amparos para que no fuera señalado su nombre en el famoso martes del jaguar. Señaló que no va a haber martes del jaguar. Pero que, sin embargo, la próxima semana va a dar respuestas a las acusaciones de Monreal y a los brothers que salieron a defenderlo. Como bien lo acaban de ver ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Lord Brother y Ricardo Monreal. Aquí está la respuesta puntual de Laida Sanzores que, pues, no se raja. Pero que, sin embargo, en el ajedrez político vemos cómo se están cargando las piezas del lado de Ricardo Monreal. Pues Mario Delgado mandó un mensaje, un mensaje más que evidente a la gobernadora de Campeche. Vamos a ver de qué se trata. Porque resulta que Mario Delgado manda este mensaje, sin palabras. Hoy recibí la visita del presidente de Morena, Mario Delgado, a quien de manera invariable he expresado mi respeto y agradezco su cortesía. ¿Qué pasó con Mario Delgado? ¿Qué pasó con Mario Delgado? Siempre le aplaude. Siempre le aplaude a Laida Sanzores. Ah, pero como es uno de sus brothers, pues, ahora resulta que no promocionó el martes del jaguar. Eso es lo que pasa, querida familia digital. Eso es lo que pasa con estos sinvergüenzas que, básicamente, están pactando. El mensaje es más que claro. Vamos a lanzar la caballería pesada en tu contra y a ver cómo le haces. Queda más que claro, ¿verdad? Este ajedrez político que se está suscitando en estos momentos. Usted tiene que hacer también el análisis junto conmigo para no desviarnos de este famoso tema que sí, que ha causado mucho revuelo y que, por supuesto, que está haciendo daño al interior de Morena, pero que básicamente es un mal necesario. Se necesita sacar a Ricardo Monreal de Morena porque, para empezar, ya no tiene cabida. Sabe que él no tiene la capacidad para continuar en Morena y, pues, aspirar a esta candidatura. Que, dicho sea de paso, ¿quién está pagando tanta publicidad? No, que no se puede, los candidatos no deben hacer publicidad. Estaba reclamándole precisamente a Adán Augusto López Hernández. Ricardo Monreal le reclamó, le reviró a Adán Augusto señalándole que no podía, que no podían promocionarse.